El carnaval, por fin llegó el carnaval, por fin llegó el carnaval, por fin llegó el carnaval. Y llegó el sabor, aquí está un año más, ya veo locos en carnaval para ti, para hacerte disfrutar, aquí está un año más. Diablos locos en carnaval para ti, para hacerte disfrutar, y vienen diablos locos, para hacerte disfrutar, para ti que ha llegado el carnaval. Y vienen diablos locos, para hacerte disfrutar, para ti que ha llegado el carnaval. Y somos tronicón. ¡Arriba! Tronicón. ¡Arriba! 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 Si los diablos losos te vienen cantando, pongo en los ensayos alma y corazón, para dar al pueblo siempre lo mejor. Pongo en los ensayos alma y corazón, para dar al pueblo siempre lo mejor. Voy a empezar, y a la actuación, y a descargar los nervios voy. Agitando las manos, moviendo la cabeza, estirando las piernas, moviendo las caderas. Adelante a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Adelante a la izquierda, agitando las manos, moviendo la cabeza, estirando las piernas, moviendo la cadera. ¡Qué es el diablo! ¡Qué es el guapo! ¡Esa, llévatela! Arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano, que hacen un besito, que hacen un besito, una palmadita, una palmadita. La seguimos, la paramos, la seguimos, agáchate, menea, menea, meneate, meneate, sacude, sacudete, sacude, sacude, sacudete. Sacúdete, sacúdete Arriba la mano, arriba la mano Lava ahora la mano, lava ahora la mano Ya sé un besito, ya sé un besito Una palmadita, una palmadita Acerimos, así, aparamos, a no Acerimos, así Agállate, 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 agállate Agállate, agállate, agállate Meneate, meneate ¡Muérelo con diablos, San Sacro! Sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete Sacúdete, desnudate Desnudate, desnudate Desnudate, desnudate Llegan los diablos Llegan los diablos Para hacerle disfrutar ¡San! 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 Los delongos no tendrán absolutamente ni un segundo de desperdicio! ¡San! 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 Tenerife para preparar su concierto el día 25 en nuestra isla. Llega al hotel, coge un taxi y se da una vuelta por Tenerife. A los tres meses recibimos una carta del cantante. Con todos ustedes, la carta de Juan Luis. Tenerife para preparar su concierto el día 25 en nuestra isla. Y me dijo Juan Luis fatal, lo que hay me contó. Y me dijo así, Juan Luis por favor, cándalo por mí. Cándalo, entonces la vida abierta fatal. Juan Luis con Edén, para el pobre Nipán. Sorpresa en trabajo, abusan, joder. Trabaja diez horas, te pagan tres. Mamones políticos por dos pies. Y siguen aquí votando al PP. ¡Ah, ah, venga ya! ¡Ah, ah, ya está bien! Masoquista es el pueblo joder. ¡Eh! Y proseguí la ruta por la isla con mi amigo el tantista. Y ya noté cómo cambiaba el clima subiendo la autopista. Y me quedé asombrado y sorpresa. Y me quedé asombrado y sorpresivo con estos microclima. Que yo lo vi, lloviendo estaba en taco, y en San Matías Calima. Fui por lo más bueno y la más chica era así. Rata y joder por todos lados. Yendo al sobradillo en mi vida vi algo así. Un muñeco nieve a treinta grados. Frío, 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 que me des desafío. Y la gente, la gallega caliente. Llegué a la gallega y caben tolera. Llegué a la gallega, un barrio privado en pudezera. Salí yo volando desde la gallega. Llegué a San Andrés, por fin la collera. Caí junto al salsis en la carretera. Tengo hambre de ir pa' la corujera. Chiquita pechada, va a comprar pan y salen los gemelos de Roberto Carlos. Y después de la bellada un siglo llegamos a la corujera. Nos metimos en un guachín que es hartada de garbanzas y chuletas. Vino a la tierra y pa' acabar el licor de marras. Y eso fue lo que me mató, me bebí lo menos cinco parras. Y le dije al taxista, llegamos a urgencia. Tú sabrás, me dijo. Y llegamos a la residencia. ¡Suscríbete! 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 Voy a hacerle una mano a las palmas, a ver qué opinan al respecto. Atención. Hola, están los tuitis. Pómalos chacletas. Póme a los chachos. Yo quería decirles, cojan los narices. Que pa' burgas, chacho. Y el día del concierto ya llegó. ¡Oh, oh, boom! ¡De la rica! Y llegó el día 25, el día que te cante. Voy a las tablas con mi orqueta, no veas cómo gocen. No sé lo que está ahí, la tiene. Y no es porque estoy de gira, yo me quedo hasta septiembre. Ensayo a todos los murgueros, pa' que me suba. Me sube la bilirrubina. ¡Ay, me sube la bilirrubina! Alpolis y molestina. Alcorrupto, pato y ganina. Yo en el pueblo la toxina. ¡Ay, la democracia contamina! Y cuando un puerto le hace rima. Pues rima, rima, con tonina. Me voy que parto ya mañana. Me voy a América de nuevo. Me llevo yo de Tenerife. Que suba y pa' rematarla, que vaya a segunda el canario. Yo a la que llueva mucho con Fénix. Que de purpurina haya un huracán. Granice libreto, él soy que mi amigo. Luis en su fiesta y carnaval. Dile yo que hoy, ya nos vemos. En cualquier rincón, tú me encontrarás. Bailarás. Y canciones de la comarta suelen bailar. Y la mulga y la ilustraciones canta mi son, son, son. Cuando viene la suena en la calle, esa voz se brilla al barbar. ¡Ay, cada noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Y canciones por la parte ya de tu carnaval. ¡Carnaval! Con concierto incluido de Juan Luis Guerra. La carta de Juan Luis que acabamos de recibir y que ha sido leída, como hemos escuchado y visto y sentido, por Diablos Locos, que son, por cierto, los sextos de la noche. Después de ellos, solo queda triqui-traqui si concluiremos este gran final. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará en el apartado de presentación, de interpretación? Dios mío, qué nerviosismo, cuánta tensión. Y sobre todo, qué buenos momentos estamos viviendo esta noche con todos en Radio Televisión Canaria. Y en directo, como no podía ser de otra manera. ¿Se preparan, Diablos Locos, como pueden ustedes ver? Bueno, mentira, no lo pueden ver, se los tengo yo que contar. Con 14 minutos aproximadamente que le restan de su actuación, se están preparando para una de estas imágenes visuales que cuando tengamos la suerte de ver, con la luminosidad maravillosa, la iluminación estupenda y fantástica de este recinto ferial, les aseguro que nos vamos a quedar, o eso intuyo, con la boca abierta. Es una de esas imágenes que llevaremos siempre en la retina. Diablos Locos preparándose para su segundo tema, que se titula Con Plataformas y a lo Loco. No digo mucho más y creo que no hace falta. Prepárense para seguir disfrutando de esta final. Una segunda canción de Diablos, su despedida, por supuesto. Y luego vendrán Triki Trakes para concluir quiénes serán los que se alcen con los premios. Con Plataformas y a lo Loco. Hola, ¿cómo están, señores? Vamos a empezar El certamen de Canarias, Black Queen Regional Y ahora, ¿verás aquí hoy? Un drag queen por cada isla Ya comienza el show, show Damas y amperetones Van a comienzo el drag festival Chanchi Niño Y un Diablo 2016 O sea, el certamen de Canarias 2016 Y sin más preámbulo, con todos ustedes representando a la isla de la Gomera Drag, entre silbos y antobrote Drag, pepiada, azulote Muévete, muévete, monte piada Muévete, muévete, monte piada Muévete Muchachos, no tengo la culpa de este cuerpo Que esto a base de escaldón De potaje, berro y gomerón No hay pelo, un suelte de algodón De Vallegas, Rey y Arnigua Y de Vallelmoso a Muro No se habla de otra cosa Sino de mi hermoso culo Nadra soy de la Gomera Pa' guapa y do'latrada Bendita sabrá que vive Allá para Tamargada Tamargada, Tamargada Pues dejó de hormonada Nos llega desde el hierro Drag, en quesadilla rusa Y representando al hierro Drag, en quesadilla rusa Por las hebras del ombligo La llaman también perusa Ella no tiene una teta Como Cristina Pedrollet Si un ombligo que es la bomba Para encerarte el coñet Con la pelusa tengo Problemas que no vean Que me baño en la playa Y baja la marea No me exagero Me baño con esa guapa Y me de ahí la coge la paz No te quiero aburrir Con mi pelusa Ven, pues que estoy hasta aquí Fui al pozo de la salud Y es cierto Ahora se llama pozo del desierto Te apretó aquí Y aquí las oye Ya hasta morir Representando a la isla bonita La Palma Drag, no me cabe un bien Me sabe Con elegante paso Vengo yo de La Palma Soy la drag queen más bella Y de que no hay veras Que pedazo de gracia Y esa curva de gracia Y en el culo portanga Un hilo dental Tengo el cuerpo de musa Traña Y un solo abdominal Caña aquí Estoy bonita, ves Yo soy poquizana Pues yo hago trompis Con mi prima hermana De la gobera es Ella trapeciada Que es prima hermana Y es coño con más ganas Con este elástico Y esta pelota, ves Somos la reina del Dos horas de expresión Pero una vez al mes Lo sacrificamos Para estar como un pincel Bajamos los gramos Y ya vi desses Y ya vi un wonder Y con un paljon A la frente Lidlacio Quisieron poder Y de Kad Siete más curris Hablos deячares Bambilas Hablos aún Y con todo Lo que empieza Time Y desde Fuerteventura, track, empiletada, enchepada de luz de todos los santos. De Fuerteventura vengo tierna de cabras y queso, de cabras tengo los cuernos y en corvalas voy de peso. Y veo la arena rubia porque mi terruño es bello y en la espalda una boloba o me dame a mis camellos. De Fuerteventura vengo tierna de cabras y queso, de cabras y queso, de cabras y queso. Con esta muñeca y de la famosa, esta yepa mola, eso suena esto, la canción de moda. Menea tu yepa, tu yepa, tu yepa, tu yepa, tu yepa, tu yepa. Menea tu yepa, tu yepa, tu yepa, tu yepa, tu yepa, tu yepa. Y ahora, entra al escenario, esta trigueña lanzarodeña, track, me jameo toda. Soy conejera, yo y amiga, me tengo una vejiga y quizás no es yo que no joda. Víquido, ninguno retengo, me voy al baño y vengo, joder que me jameo toda. Que yo voy en ascensor, la vejiga me hace pro y a toilea que mea. Si hay un gato en mi portón, le hago joder y de meo la carera. Mi cuerpo lo pide, vine preparada con mi vacinilla del primal. Ustedes perdonen por esta confianza, me veo, pero yo soy yo, no lo paro, soy profesional. Y de mi glamour viene mi orina, yo veo purpurina, de color plata y dorada. Y es cuando llega carnavales, primero las esquinas, la dejo toda decorada. Por primera vez, juntas, en un escenario, por Gran Canaria, track, si la trancas, salamandras. Y por Tenerife, track, estrella, la mencella. De Tenerife soy la drag estrella, la mencella. Soy la más guapa, la más calla, también la más bella. Tu canaria ahora eres más vasta que braga del parto. Te miro y es que yo me parto, me da igual. ¿Me entiendes? Me da igual. Pues mira, tica, tú tendrás un cuerpo de gimnasio. Pero esa cara es una mezcla de mero y rocasio. Pa' tradición de dar las barbas, se llevan la sangre. En eso yo voy por delante. Dejémoslo, ya está bien, así que no. ¡No! Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo. Un chicha y un canario. No somos bichos raros. ¿Y qué pasa si soy maricón? El reto de las aquí. Se acaba el show. Un tema hecho pa' reír. Pero el final va de mí, para ti. Ganadería, 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 ganadería. Y me hicieron sentir que no valía. Desde niño no me miraban bien. El espejo me decía una cosa, que la calle tenía que esconder. Un día dije, basta, soy así carajo. Río, lloro, llamo, vacilo y trabajo. Se dice maricona, maricona tú. Que a tu mujer maltrata, vete y acabona. Que tus hijos sufren cobardes y obras más hombres que tú. Soy yo de sobra, soy yo de sobra, soy yo de sobra, maricona tú. Sencillamente una genialidad contra drag queen reales de Gran Canaria. Recordar a Brian. Me acordé mucho de ti. También a Gloria, a Mujeres Fernando y a Sufía. Y nada, sigan disfrutando de Timitaki, que es la última que queda. Muchas gracias y hasta siempre. Vamos, todos arriba, todos arriba. Vamos, todos arriba, todos arriba. Que la gente se divierta mi filosofía. Vamos, todos arriba, todos arriba. Vamos, todos arriba. Que vacilón, mamá. Que vacilón, mamá. Que vacilón. Se está haciendo el ridículo. Seguimos, seguimos. Mi caballón, mamá. 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 De aquí para allá, la muevo de aquí para allá. De allá para acá, la muevo de allá para allá. 이야기를. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!